Los alcaldes del área metropolitana de Monterrey tuvieron un buen arranque durante las primeras horas de su administración. Anunciaron obras, entregaron patrullas y recogieron basura. En el municipio de San Nicolás, el alcalde Víctor Fuentes inició los trabajos de construcción del Centro Cultural Rosa de los Cuatro Vientos, un proyecto que costará 80 millones de pesos y que impulsará el desarrollo artístico de niños, jóvenes y adultos. El funcionario señaló que el centro, ubicado en la colonia Miguel Alemán, estará listo en 10 meses y ofrecerá en 7.000 metros cuadrados hasta 2.000 cursos al público. En Escobedo, la alcaldesa Clara Luz Flores entregó 74 patrullas a la Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad durante las primeras horas de asumir el cargo. La funcionaria explicó que las patrullas costaron 47 millones de pesos, recursos que fueron gestionados antes trabajando con el cabildo anterior. En Guadalupe, el alcalde Francisco Cienfuegos inició con un programa de rehabilitación de plazas, donde se comprometió en arreglar 50 espacios durante los primeros 100 días. El funcionario dijo que la regeneración consiste en limpieza y mantenimiento de áreas verdes, mejoramiento de infraestructura, juegos infantiles y bancas, además del remozamiento de banquetas. En pesquería, el alcalde Miguel Ángel Lozano inició un programa de recolección de basura, donde puso en marcha personal a bordo de 12 camiones que recorrerán el municipio. El funcionario dijo que este programa será permanente y que se visitará todas las colonias, sobre todo aquellas donde no se prestaba el servicio, así como los sectores más alejados. Vicente Valdés, Noticieros Televisa.